O paran o yo voy a llegar a Pará. Pero ya basta. Tenemos suficientes problemas en este país para que se sigan peleando estúpidamente por un pedazo de tierra que ni siquiera les pertenece a ellos, les pertenece a Guatemala. Así que o paran, y esta es la única advertencia que le haré a la gente de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá. O paran o declaro el estado de sitio la suspensión total de las garantías y voy a militarizar esos dos pueblos. Y desarmaré a todo el mundo. Única advertencia que hay.